Ay, el paro perjudica a la gente que van a trabajar y no pueden trabajar para tomar el remí, es mucho, así que no sé qué hace el gobierno porque eso es lo que tienen planes. ¿Usted se vio perjudicada? ¿Algún familiar se vio perjudicado? Sí, pues nosotros a veces tenemos turno para ese día justo el paro y no podemos ir. Y así que para tomar el remí no sale caro porque yo vivo aquí, Vallo-La Merced, desde aquí hasta La Merced me sale 500, no, me sale 800 pesos. Pero en cuanto a lo que es la reprogramación del turno, ¿también genera inconvenientes? Claro, porque tengo que ir a cambiar turno, igual si llamo por teléfono no porque tiene su horario, a la mañana nomás. ¿Se vio perjudicada con el paro, con el tema de la reducción de frecuencia colectiva? Sí, 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 me veo perjudicada, porque hay que salir a pagar, hay que tener la plata, hay que tener los medios para salir. Remí no podemos pagar. Por ejemplo, el recorrido o los trámites tenía que hacer únicamente acá en Palpalao o se tenía que ir a San Salvador. Mi hija tenía que ir a San Salvador y tenía que postergar, tenía que ir al hospital, tenía un turno para su niña, pero bueno, está postergado. Y el tema es ahora el reprogramar y volver a conseguir un turno. Otra vez, es otro problema. Si tienen buena voluntad se lo hacen, si no, hay que esperar. Se vio muy perjudicada. ¿Usted, sus familiares entonces por lo que es todo esto? Sí, sí, nos perjudica totalmente todo esto. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Habrá que aguantar? ¿Qué opina del paro? Bueno, no sé, con los problemas que estamos pasando, es raro. Creo que todos los días las cosas están subiendo mucho y al final los suelos que uno tiene, no. Poner a menos me alcanza, hay que estirarlo bastante para llegar al fin de mes. ¿Usted se vio perjudicado hoy, por ejemplo, aunque están pasando los colectivos, pero hay reducción en las frecuencias? ¿Usted se vio perjudicado en esto? Sí, sí, por lo menos yo tengo que ir a San Salvador por alguna cosa y perdemos tiempo. Claro. Eso es lo malo, y bueno, no sé. Hoy un remis a San Salvador no se lo ve como alternativo, no se lo ve como opción. Claro, ya se lo ve. Comenzó, viste, se ve poco y también están cobrando más o menos. Así que, mire, para salir hacia el eco está en una barbaridad, no sé. Hoy otro y otro dos en el sentido, no sé, y quiera pasar con el nuevo presidente, no sé.